Muchas gracias, señor Navas. ¿Señora Rubles? Sí, muchas gracias, señora Presidente. Bueno, buenas tardes a todos. Señor Navas, la verdad que cuando nos llega a nosotros en la pregunta que usted plantea, que no tiene nada, por cierto, nada que ver lo que usted ha escrito con lo que yo tengo aquí, era sorprendente. Pero ahora después de escucharle la exposición de motivos que acaba de realizar, permítame que le diga que me parece más sorprendente todavía. Porque usted, usted, no ha tenido decoro. El decoro que nos pida a nosotros ahora no lo ha tenido usted. Porque le recuerdo, y permítame que se lo diga, que usted ha sido condenado en dos ocasiones por hacer mal uso de las redes sociales. Sí. Una, porque usted puso un post en el que no tenía que hacer, invitando a la votación a la ciudadanía en un momento de la... Sí, sí. Y otra, y otra, cuando censura a un vecino, ¿no? Usted interpuso una demanda contra un vecino, ¿eh? ¿Qué? Pierde, por cierto. No, no. Usted de momento la pierde. Bueno, pero usted la ha perdido. Y usted pidió un decoro a este equipo de gobierno, que ya le digo yo que tiene mucho más que tuvo usted en su momento. Porque, entre otras cosas, no dimitió estando usted condenado por delito electoral. Pero bueno, dicho esto, le voy a contestar a la pregunta que yo tengo aquí, que por lo visto ya usted sabe la respuesta, pero bueno, yo también le traigo aquí esos papeles y esas fotos que usted saca también. Vamos a ver. Ustedes comienzan la pregunta argumentando que estamos siendo testigos del uso partidista de las redes municipales del Ayuntamiento de Benalmádena. Yo entiendo, entiendo, que cuando usted hace esta afirmación se refiere a lo siguiente que le voy a exponer. 21 de diciembre de 2021. El concejal victoriano dice, el Ayuntamiento de Benalmádena es la única institución que verdaderamente está apoyando la continuidad de Tíbol y por ello vuelvo a pedir hoy de nuevo la implicación de otras Administraciones públicas. De hecho, poco pediría usted porque a la Administración Nacional le pedía usted poco. Pero bueno, seguimos. 12 de agosto de 2021. Ayuntamiento de Benalmádena comparte el perfil del señor Víctor Navas. O sea, el Ayuntamiento comparte su perfil personal. Cosa que nosotros hasta el momento creo que no hemos hecho. Pero esto no es uso partidista. No, esto no. Seguimos. Ese mismo día. En las redes sociales del Ayuntamiento, el concejal victoriano expresa que no fue hasta la llegada de este equipo de Gobierno cuando finalmente el Ayuntamiento procedió a la cesión de terrenos a la Junta. Tanto para la construcción de un instituto como para un nuevo centro infantil y de primaria. Esto no es uso partidista. Seguimos. 2 de septiembre. El Ayuntamiento vuelve a compartir perfil del señor Víctor Navas en la página del Ayuntamiento. No es uso partidista. 6 de septiembre de 2021. En este caso, la señora Cortés, junto al concejal victoriano, declara que le parece bochornoso los aspectos con los que adornaron la denuncia sobre la adjudicación de las licencias de los chartes del puerto. Seguidamente, la información. No puedo entender cómo PP y Vox han sido partícipes de esta asignación. Algunos representantes, como Juan Antonio Lara, han optado por tratar de rascar un puñado de votos a costa de cuestionar la honorabilidad, la honradez y la honestidad de miembros del equipo de gobierno y trabajadores municipales. Y todo esto compartido, señor Navas, y difundido por todas las redes institucionales. Pero eso no es ser partidista. Eso no. 11 de noviembre de 2021. En las redes sociales del Ayuntamiento, el concejal victoriano dice que podemos afrontar que esta gran inversión pública, la más importante de las últimas décadas, porque hemos logrado que este ayuntamiento tenga ahorros tras eliminar la deuda de 124 millones de euros que arrastraban las arcas municipales durante toda la pasada legislatura. Esto no es ser partidista tampoco. Somos nosotros. Vosotros no. Bien. Podríamos seguir hasta el pleno siguiente. Mira que los plenos son largos. Bueno, pues podríamos continuar. Por lo tanto, permítame que le diga que si este es el ejemplo que ustedes nos quieren dar a nosotros del uso que hacían de las redes, permítanle que me lo tome a guasa. Vuelvo a leer el ruego. Dice que se regule ante la importancia cada vez mayor el uso de las redes sociales municipales como espacio de servicio público. Le vuelvo a decir que ustedes vienen aquí a tomarnos el pleno, trayendo esta pregunta sobre el uso que nosotros hacemos sobre las redes sociales cuando se tenía que mirar usted lo que ha estado haciendo durante ocho años con las redes sociales. Ustedes han utilizado las redes sociales a su servicio para hacer propaganda política. Han criticado a concejales de esta bancada cuando estábamos en la anterior legislatura dando nombres y apellidos. Acabo de dar. Juan Antonio Lara, sí, señor. Sí, señor Nava, sí. Sí que tengamos un poco de seriedad que después de ocho años la homeroteca deja mucho testigo. Todo lo que ha leído, dígame cuál es la crítica. Señor Nava, por favor. Está haciendo un uso partidista. No, pero no ha dicho la crítica. Sí, sí, no, está haciendo un uso partidista. Pero bueno, es mi turno y entonces, señor Nava, se me ruego y pregunta. Y ahora me toca a mí darle la respuesta. Entonces, ustedes, como comprenderán, no van a decirnos cómo utilizar las redes sociales cuando con una simple búsqueda, que he sido simple, salen cientos de postpartidistas. Y ustedes son los menos legitimados, para decirnos a nosotros nada, porque le recuerdo y le vuelvo a decir que usted está condenado en dos ocasiones por hacer un mal uso de las redes sociales. Eso no es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. No miente usted aquí. No, no, no. Señor Nava, esto es pregunta-respuesta. Gracias, señora presidenta. Pero bueno, yo le voy a contestar. ¿A quién gestiona? Las redes sociales de este equipo. Y lo gestiona un equipo experto en comunicación. Un equipo que está formado por grandes profesionales que llevan una dilatada e intachable trayectoria profesional. Tanto es así, señor Nava, que yo sé que a usted le puede molestar, porque las redes sociales, dicho sean de paso, han subido en seguidores. Han subido en compartir los post. Quizás a lo mejor usted ahora, como su perfil ha caído bastante, pues no le gusta. Entonces, claro, yo sé que le duele. Este equipo de profesionales que están generando, que están gestionando nuestras redes sociales, han conseguido un incremento en los mensajes informativos, un mayor alcance, una mayor respuesta y conversación con los vecinos. Hoy las redes sociales llegan más lejos que nunca, son más transparentes que nunca y cumplen mejor que nunca su carácter de servicio público, que es lo que tienen que tener las redes sociales de este ayuntamiento y es lo que tiene actualmente. Y esto es debido al gran proceso de transformación que solo señor Nava acaba de empezar. En definitiva, si lo que queréis es cercenar el derecho que tienen los ciudadanos de recibir mensajes de calidad, porque puede dejar en evidencia las carencias que su equipo de gobierno ha tenido durante ocho años, lo entiendo. Pero a pesar del uso partidista y deficiente que hicieron ustedes en las redes sociales durante sus años, jamás se nos planteó la posibilidad de plantearle a ustedes una regulación para cubrir la censura o limitar a los vecinos su derecho a la libertad de expresión. Por eso, señor Nava, yo creo que con esto tiene que darle más que contestada a sus preguntas. Y ¿sabe una cosa? Se lo ha dicho mi compañera también antes, Jessica, que estamos muy satisfechos de que sus preocupaciones de nuestra gestión sean las banderas y sea el uso de las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora presidenta, por alusiones, podría contestar. Me ha alarmado un poco la fotografía, lógicamente, que usted… No sé si me la podría volver a enseñar porque estaba… Perdón, quería… Verá, es que he entrado en la publicación porque efectivamente me ha alarmado… Efectivamente. Señor Navas, es esta misma foto, son 80 fotos, sí. 80 fotos la que hay en la publicación. La primera foto, señor Navas, es que claro, cuando usted dice de sopetón eso, yo me pongo en la posición de una persona que está en su casa y dice, Dios mío, una caminata contra el cáncer de mama, ¿no? Y me ponen una foto que no es correcta. Entonces yo, lógicamente, a mí es la primera que me parece mal. Entonces veo que hay 80 fotos. La primera foto, señor Navas, es la mesa de la Asociación contra el Cáncer, con las camisetas, con las pulseras, etcétera, etcétera, etcétera. Esta foto, que como usted puede ver, usted ha sacado, usted, aparte de su equipo, ha sacado una ampliación y ha cortado… La foto está tal cual en Instagram, señora Lleves. Claro, claro, claro. Entonces es muy… Está ahí, tal cual. Es muy… Desafortunada, ¿verdad? Es totalmente desafortunada la manipulación que ustedes hacen de las fotografías. No, no, no. Señor Navas, por favor, está hablando la señora Lleves. Esta fotografía está en las cuatro últimas fotografías de Facebook. Lógicamente en Instagram no pueden poner 2.500 fotografías. Entonces, señor Navas, por favor, vamos a tener… Quiero decir, yo entiendo que en la política esto hay veces que es un teatrillo y que nosotros ponemos zoom en lo que nos apetece. Pero creo que en esta ocasión esto es suficientemente serio como para que usted haga un análisis un poquito más profundo de la foto que usted acaba de hacer. Las mujeres pueden ir vestidas como consideren oportuno para lo que consideren oportuno. Y si las mujeres, todas las mujeres y los hombres también, quieren vestirse de la manera que quieran vestirse para hacer un baile, tienen toda la libertad y todo el derecho del mundo. Así que muchas gracias, señor Navas, solo quería aclararlo. Muchas gracias, señora Lleves. Punto 17. Pregunta del Grupo Municipal SOE sobre la señalización vial en… Perdón, 16. Pregunta del Grupo Municipal SOE sobre la denuncia al núcleo zoológico ganadero de Villamosca y Villanicho. Vale, voy a hacer yo la pregunta. Pero esto no es una manipulación. Esto es una queja de un ciudadano y del Grupo Municipal que no se queja de que se vistan a las mujeres como quieran, sino de que no sean sexistas en sus contenidos. Voy a hacer la pregunta. Pero es que ellos no me han respondido. Sigue sin decir los nombres de las personas que llevan la red social ni la formación que tienen. Pero bueno, haremos la denuncia política y como se puede denunciar en el juzgado… Señor Navas, haga usted la pregunta o pasamos a la siguiente. Sí, voy a hacer la pregunta, pero me parece increíble, de verdad. Ya de paso… Bueno, de esta pregunta ya advertimos hace tiempo y yo les tengo que decir que anoche hubo un asalto al cementerio de Benalmádena Pueblo para puentear el contador de agua. No sé si usted tiene el conocimiento de ello. Pues ya se lo digo yo aquí para que tomen las medidas oportunas. Por si no la han hecho. Porque si ustedes, que son los responsables de que eso no ocurra, lo permiten, seremos otros los que tomaremos medidas. Y esto está relacionado con la siguiente pregunta. Estos días hemos tenido conocimiento por la prensa de la denuncia interpuesta por una asociación de Benalmádena y una formación política al núcleo zoológico canadero de Villamosca y Villanicho. También teníamos conocimiento de que el alcalde, que hoy se encuentra compareciente, ha sido el administrador de Villamosca y que a día de hoy… El administrador de Finca, sí, de Villamosca. Y que a día de hoy mantiene una compatibilidad para ejercer su actividad privada. Y ello nos hace pensar que existe un conflicto de intereses. Por eso queríamos preguntarle si podría explicar a alguien del equipo de gobierno cuál es la situación de este asentamiento, cuál es la postura de la institución y quisiéramos saber si el alcalde o su empresa siguen siendo los administradores de Villamosca, porque nos preocupa ese conflicto de intereses. Si esta vez vamos a trabajar por el lado de los propietarios o por el lado del ayuntamiento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver, a mí me gustaría mucho, señor Navas, responder a su pregunta. Pero yo me voy a ceñir a responder a la pregunta que usted presentó, que es muy distinta a la que está haciendo ahora mismo en el Pleno. Yo, la verdad, es que si me atiendo al procedimiento, que es a lo que tengo que atenderme, la pregunta es distinta. Dice, en estos días hemos tenido conocimiento por la prensa de la denuncia interpuesta por una asociación de Benalmadena y una formación política al núcleo zoológico ganadero de Villamoscas y Villanicho. ¿Podría alguien del equipo de gobierno actual… Perdón, ¿podría explicar a alguien del equipo de gobierno cuál es la situación del asentamiento? A la pregunta que realizó le respondemos que la situación de Villanichos y Villamoscas es la de siempre. O sea, es una situación que lleva años, que todos las conocéis, de hecho la conocéis muchísimo mejor que yo. Es un asentamiento, hay unas chabolas y la situación es que a este partido político, PACMA y a la asociación GAP, le preocupaba muchísimo el tema de protección animal, el tema de maltrato animal, el tema de bienestar animal y sobre todo el tema de sanidad. Es una situación que no se ha arreglado ni en el gobierno anterior, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en el anterior. Entonces ha llegado la denuncia, ha llegado ahora. Evidentemente nos preocupa muchísimo el maltrato, se hizo una reunión, hicimos una reunión para ver cómo solucionar este asunto. Se personó la policía para inspeccionar cómo se encontraban Villanichos y Villamoscas. Después se ha tenido una reunión también con la oficina de la OCA, de la Junta de Andalucía, que es la oficina comarca de la Agraria, porque hay mucha situación de animales ganaderas. Y respecto a la policía, cuando fue a investigar, muchos de los sitios estaban cerrados, solo se encontró a un perro que, según dice la policía, lo voy a leer porque la enfermedad no la sé. El perro es de propiedad de un restaurador del municipio, se ha entrevistado con el veterinario y se dice que tiene un pioderma autotraumático, que son picores que el perro tiene internamente en el oído y se rasca, que está en tratamiento y es algo común. El resto de todo lo que se ha encontrado han sido puertas cerradas y solo han aportado la única foto que tenía efecto mediático, que es la de este perro que aparece en las imágenes. Por lo tanto, le quiero decir que estamos preocupados, que estamos intentando regular la situación. A la siguiente pregunta, ¿cuál es la postura de la institución? Nosotros no estamos a favor del matato animal. Sabemos que hay muchas irregularidades, tanto en Villamoscas como en Villanichos, y vamos a proceder a hacer un censo de los animales y vamos a tratar de darle una solución porque no estamos de acuerdo que haya malas condiciones de salubridad ni en peligro para los animales. Espero que se haya respondido a las preguntas que se recibieron. Muchas gracias, señora Peralta. Número 17. Pregunta del Grupo Municipal PSOE sobre la señalización vial en la avenida Antonio Machado sin contrato entre Administración y contratista. Señora Peralta, gracias por la respuesta, pero entienda que nos preocupa ese conflicto de intereses, por eso hemos planteado la pregunta. Tampoco sabíamos si va hasta aquí el alcalde y se le iba a responder, por eso se ha planteado la pregunta tal cual. La pregunta en cuestión, el pasado junio pudimos ver en redes sociales cómo se realizaban trabajos de señalización y les voy a decir una cosa antes de continuar. La pregunta es la que está registrada. Evidentemente, puedo hacer la exposición como yo considere, pero espero que me responda la pregunta que hay registrada. El pasado junio pudimos ver en redes sociales cómo se realizaban trabajos de señalización vial en la avenida Antonio Machado sin existir contrato previo entre Administración y contratista. Y lo sabemos por una publicación del alcalde el 27 de junio, en el que anunciaba que ya se estaba pintando o repintando vialmente para cambiar el carril bus por un carril normal en la avenida Antonio Machado. A la pregunta que formulamos en el Pleno de la Corporación el mes pasado, el concejal Juan Olea nos respondió con evasivas y no aclaró con transparencia la contratación de los trabajos mencionados. Por ello, hoy me voy a permitir aclararles lo que ha sucedido y luego vamos a comprobar si usted es capaz de mentir en sede plenaria, porque de lo recogido en el acta de hoy vamos a tomar las medidas judiciales oportunas. Para empezar, le diré que ustedes realizaron el trabajo sin contrato. Ya se lo digo yo, no había contrato. Primero porque el alcalde lo enseñó en sus redes el 27 de junio, que los trabajos de señalización habían comenzado. Le diré que además comenzaron el trabajo sin informe ni de movilidad ni de policía local que recomendase la necesidad o extrema urgencia de realizar esa obra sin contrato. El 13 de julio, posteriormente el 20 de julio y el 26 de julio le preguntamos cómo se habían contratado estos trabajos. Tan solo a principios de agosto recibimos la respuesta de la central de compras en la que decía que por parte del ayuntamiento no existía la contratación de esos trabajos. Añado que además ustedes compraron a principios de legislatura 25 aparatos de aire acondicionado sin que coste factura en esta institución. Aparatos de aire acondicionado para el ayuntamiento de Benalmádena y no sabemos de dónde se ha pagado. El 31 de julio aparece de urgencia, fuera del orden del día de la Junta de Gobierno, en las actas de urgencia y de rondón, la adjudicación de un contrato que a tenor de lo visto en las redes sociales del señor alcalde se comenzó a ejecutar un mes antes. Sorprende, ¿verdad? Un mes antes. Solo se invita a una empresa sin concurrencia, sin pedir varios presupuestos para valorar el mejor precio para la Administración. La empresa en cuestión se tima ambiente sea que para más INRI ni siquiera es de Benalmádena. Otro día siquiera hablamos quién está detrás de esta empresa o cuál es el contacto con la empresa. Las observaciones de la intervención municipal son claras. Está el acto de la Junta de Gobierno. Existe fraccionamiento del contrato. Toda vez que se ha adjudicado en 2023 y se encuentra en vigor un contrato mayor supersimplificado para el repintado de señalización horizontal de tráfico de diversas calles del municipio. Y que comprende las labores de fresado, de la pintura en algunos tramos, barril y limpieza de las superficies, replanteo y, por último, la aplicación de pintura en las marcas viales. Y, por tanto, dice el acta de la Junta de Gobierno, con objeto análogo al que presentan ustedes en la propuesta. Dice el tenor literal del acta. Ante el informe emitido por el intervector adjunto de 31 de julio de 2023 y entendiendo, como señala el señor alcalde, que es necesario informe del responsable del contrato ante esta situación, se acuerda, por unanimidad de los presentes, de acuerdo con el artículo 92, que el asunto quede en mesa hasta que se proceda a emitir el informe del responsable del presente contrato. ¿Vale? Cuatro días después, el 3 de agosto, se convoca a una Junta de Gobierno urgente para aprobar un contrato de trabajo que, como he dicho, había comenzado el 27 de junio. Esto se llama revestir de legalidad una tropelía, donde comprometen a un trabajador municipal a realizar un informe como responsable del contrato. Tengo aquí el acta de la Junta de Gobierno. Y que lo único que viene a decir este trabajador público es que en servicios operativos no hay medios para hacer lo que el alcalde y que, por tanto, se externalice el trabajo. Pero no existe ningún informe por parte de movilidad, ni por parte de la policía local, ni por parte del técnico de vías y obras que diga que aquello necesitaba una actuación de urgencia y que había un peligro para la seguridad vial de los peatones y de los vehículos. Lo único que acopian cuatro días después es un informe de un trabajador municipal al que exponen y que lo único que dice es que no hay medios suficientes en los servicios operativos para acometer ese trabajo. Nada más. Pero ya pueden revestir de legalidad un trabajo asignado a dedo semanas antes, aunque con ello comprometan al trabajador municipal. Esto es una ilegalidad como un piano. Ustedes que hablaban de rigurosidad, que insinuaban mala gestión y resultan que pecan de ello. Ustedes no han respetado lo más mínimo del procedimiento administrativo. Lo más mínimo. Se han encontrado un ayuntamiento saneado, que cumple la legalidad o que cumplía la legalidad, con inversiones comprometidas para los próximos años, con planes estratégicos de ciudad, con medios y recursos para dar un servicio a la ciudadanía y el primer mes asigna un contrato a dedo. Nos pedían agilidad en nuestra gestión y que cumpliésemos con la ley, pero ustedes dinamitan la ley para que sirva a su antojo y capricho. Por ello le pido, le pido encarecidamente, que ni nos engañe a nosotros ni engañe a la ciudadanía y que explique, porque a lo mejor lo entenderemos, por qué adjudicó un contrato a dedo a una empresa de fuera de Benalmádera. Explíquelo. Quizás podamos entender por qué lo hizo. Y ahora sí vienen las preguntas que quedaron registradas. ¿Existía contrato previo entre las partes antes de la realización del trabajo? ¿Y por qué razón no se ha contratado una empresa local? Muchas gracias. Señor Valeo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Disculpad el tono de mi voz, pero es una época difícil de cambio de tiempo. Decirle que, bueno, por supuesto no eran las preguntas que usted tenía contemplada. Decirle que transparencia absoluta, porque se le ha pasado toda la información. Decirle que al inicio de este nuevo equipo de gobierno se le trasladó al responsable de este contrato que se actuara para solventar algo que ustedes como equipo de gobierno debieron de haber hecho muchos meses antes, como ya se habló en el anterior pleno. Y que incluso usted se comprometió con el resultado de la consulta telemática vecinal, donde los vecinos dijeron que no querían los cuatro carriles y querían volver a la situación anterior. Usted eso no lo hizo. Usted pagó sus consecuencias electoralmente y el nuevo equipo de gobierno sí quería cumplir, por supuesto, esa voluntad de la ciudadanía. Y para ello se le trasladó a ese técnico responsable de este contrato de que empezara a tramitar cuanto antes esta actuación. Como todos los políticos intentamos que las actuaciones se puedan realizar lo antes posible. Y bien, pues él procedió a solicitar diferentes presupuestos, hizo diferentes llamadas y de las cuales solo una, porque él lleva muchos años trabajando con honestidad y con integridad para todas las corporaciones, como ustedes saben. Pues la única empresa con las características para poder realizar esta función, porque dentro de los servicios operativos no se podía hacer, era esta. Y pues entendemos de que esta empresa aceptó, como el presupuesto era acorde y el técnico así lo aceptó, pues esa empresa se ofreció al técnico a empezar, pero bajo su total responsabilidad, porque sabía que la contratación tenía que hacerse por junta de gobierno local y como así se lo dejamos ver, el técnico se lo dejó ver. Por lo tanto, lo que se hizo fue hacer las cosas correctamente y se llevó a la junta de gobierno local y el técnico dio las explicaciones oportunas en esa junta local que usted dice que se quedó en mesa. Por lo tanto, esa es la primera pregunta que usted hace. Y la segunda ya se la respondí la otra vez. Fue el técnico el que consideró que en Benalmadena no había ninguna empresa que pudiera realizar esta actividad. Ni yo conozco a la empresa, ni a mí esa empresa me ha dicho nada, ni aquí nadie se ha llevado un duro y es más, y es más. Y le voy a decir una cosa. Si hubiera sido una empresa local, por supuesto, este equipo de gobierno lo que quiere es darle trabajo a las empresas locales y a los vecinos y vecinas de Benalmadena. Por supuesto, no tenemos nada que ocultar. Y por cierto, esta empresa, según este técnico, esta empresa, ustedes le han dado dos contratos, mínimo dos contratos en vuestra etapa de gobierno. Así que esto no es una empresa… Con todas las normas administrativas. Esto no es una empresa… Usted no tiene el turno de palabra. Esto no es una empresa que yo haya traído, ni yo los conozca, ni nada. Esto es una empresa que ha licitado y yo no tengo ningún tipo de contacto, ni los conozco, ni yo les he llamado, ni yo he intervenido en la elaboración de este expediente de contratación. No obstante, si siguen teniendo dudas sobre esta situación, las puertas están abiertas a los servicios operativos y, por supuesto, si tienen más dudas legales, pues como ustedes nos decían y como ustedes han dicho anteriormente, pueden irse a los tribunales, por supuesto, es su derecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, señor Lea. Señor Navas, cuando usted era alcalde, estaba continuamente diciéndonos que se trata de preguntas y respuestas, que mantuviéramos el decoro. Por favor, por favor, haga usted lo mismo. Pregunta número 18. Ruego del Grupo Municipal Vox referente al pavimento de las aceras. Muchas gracias. Nada, muy breve. Hay zonas del municipio donde la acera tiene unas baldosas de barro y de mármol blanco alternas, como aquí en la entrada del ayuntamiento. Entonces, nos trasladan los vecinos que cuando se mojan las de mármol son muy resbaladizas y se han producido caídas y demás. Simplemente ver si se puede estudiar alguna solución para este tipo de baldosas. Nada más. Muchas gracias, señora Barrio. Le va a responder el señor Verjillos. Gracias, señora presidenta. Señora Barrio, pues efectivamente en muchas calles del municipio, usted dice Juan Luis Peralta, pero bueno, pues en Blas Infante, hay muchas calles, ¿no? Cuando se coloca la piedra natural, pues suceden estas cosas. Si la pulimos, tenemos una calificación de deslizamiento C1 y nos resbalamos. Si no la pulimos, tenemos un C3, no nos resbalamos, pero es absorbente y se llena de mierda. En fin, aceptamos sus ruegos y trataremos de buscar una solución. Muchas gracias, señor Verjillo. Punto 19. Preguntas del Grupo Municipal Vox, concedente a la inseguridad de la Plaza Solimar. Señora Mam. Muchas gracias, señora presidenta. En la Plaza Solimar y calles aledañas, los vecinos se quejan de ruidos, falta de limpieza, olores provocados por la harina y las heces humanas, peleas e inseguridad general. No es un problema que haya surgido recientemente. Desde hace años, esta situación se viene denunciando en los plenos del ayuntamiento por distintos grupos políticos, incluidos el suyo. Las calles que rodean a la Plaza Solimar son mayoritariamente residenciales, habitadas por familias, con hijos o personas mayores que ven alterada su vida, consecuencia de la falta de seguridad y descontrol que existe en la zona. Por otro lado, la Plaza Solimar es una plaza emblemática del municipio, que durante el día es un erial y que ha deprimido el comercio de la zona, al que no le ha ayudado ni le ayuda las obras faraónicas interminables del ayuntamiento en la Avenida Alay y en la rotonda de acceso a ella. Este hundimiento del comercio, desde la entrada de Torremolinos por Antonio Machado hasta el Hotel Tritón y sus calles aledañas, como Avenida Marisol, Avenida Alay, Centro Social Doña Gloria, la Plaza Olé y bueno, todas, ha provocado la degradación de todo el barrio. Esta situación de día contrasta con la que se produce a la noche. Calles desiertas a la luz del sol se convierten en bullicesas a las horas del descanso de los residentes. El ruido, el comportamiento incívico de las personas que trasciendan a estas horas por las calles, sobre todo la proliferación de comercios de ocio, catalizadores de reyertas, peleas e inseguridad, intimidan y provocan inseguridad a los residentes y a los demás negocios de la zona. Vamos, nada que ustedes no sepan que ya hayan denunciado una y mil veces en este ayuntamiento ante otros gobiernos municipales. Bien, fue una casualidad, seguro que fue una casualidad, que ayer saliese en los medios de comunicación esos que no controlamos, que una publicación en la que el ayuntamiento exponía cuáles eran las actuaciones que había llevado a cabo para mejorar la seguridad de esa zona. Y entre ellas hablaba del cambio de la luminaria y de la iluminación, que había establecido 400 horas extra en los casi un centenar de policías locales que en verano se habían dedicado a la seguridad ciudadana, que se habían producido 30 denuncias por botellón desde junio hasta nuestros días y que se habían producido 40 denuncias interpuestas a establecimientos en la zona. No se sabe si desde junio, pero 42 establecimientos habían sido denunciados. Y que había habido un incremento de los vehículos policiales en la zona. Bien, antes de hablar de ese artículo, de ese medio de comunicación, voy a meter un artículo que también salió ayer sobre el ayuntamiento de Málaga, en el que decían que Málaga prohibirá la apertura de nuevos bares y restaurantes en Tomás Echeverría. Porque parece ser que este problema que tenemos en la zona de Solimar es un problema genérico de ruidos y de un ambiente degradado en distintas zonas de la capital de la provincia y supongo que de más municipios. Lo más interesante de este artículo de Málaga Capital era que hablaba de zonas acústicas saturadas. Porque en Málaga Capital tienen, de hecho, una ordenanza de ruido y habla de zonas acústicas saturadas. Nosotros no tenemos una ordenanza de ruido. Quizá debería ser interesante que la hiciéramos. Y hablaba de que en las medidas que se habían llevado a cabo en Málaga para reducir la incidencia del ruido en las personas que habitaban en esas zonas, hablaban de que no se podían tramitar nuevos expedientes de apertura de establecimientos de ocio en los que se celebraran y desarrollaran espectáculos públicos o actividades recreativas de cualquier tipo. También hablaba de que, bueno, pues a partir de las 11, los establecimientos hosteleros deberían quedar sin música y cerrar puertas y ventanas para seguir llevando a cabo su actividad. Y también hablaba de que los titulares de esos establecimientos debían velar del descanso de los vecinos disponiendo de los medios necesarios para que los usuarios, al entrar y salir de sus establecimientos, no producieran molestias al vecindario. Hablaban también de que se había creado una mesa integrada por representantes del sector hostelero, de los vecinos y del ayuntamiento para seguir y valorar la eficacia de las medidas adoptadas. Hablaban de que habían implantado, y esto es muy interesante, un sistema continuo de monitorización y gestión de la contaminación acústica. Y hablaban de desarrollo de campañas de concienciación y sensibilización social a las personas que estaban en la calle y estaban molestando a la gente. Incluso hablaban de que si todo eso fallaba, pues se iban a desarrollar ayudas y subvenciones para mejorar el aislamiento de las fachadas y de las ventanas de las viviendas que estaban en las zonas señaladas como zonas acústicas saturadas. Es decir, parece que en Malaga Capital tienen un plan. ¿Vale? Y claro, cuando salió ayer la noticia de que el ayuntamiento de Benalmada se había puesto a trabajar ya desde el minuto uno para solucionar el problema. Y había hablado que había cambiado la iluminación. Pues hombre, es cierto que han cambiado ustedes la iluminación. Pero la iluminación por sí sola, evidentemente, no mejora la degradación del barrio. Es más, antes como no se veía, pues no se veía la mierda que hay en el barrio. Y ahora que se ve, pues se ve, vamos, mil veces más. ¿No? En cuanto a las 400 horas extra que dicen que se han llevado a cabo en la policía local, miren, yo no quiero preguntarles el siguiente pleno, a ver si esas 400 horas extra son 400 horas extra que se llevan produciendo todos los años, porque todos los años se necesita un refuerzo de la policía en verano. Y aunque ustedes aquí le están vendiendo como son 400 horas extra para solucionar este problema, pues da a entender, no sé, una... No sé, no sé, no sé, algo raro. Porque si son 400 horas extra para sofocar ese problema, son 400 horas extra y 100 policías para sofocar ese problema. Entonces, le tendría que decir que están ustedes fracasando estrepitosamente, porque el problema no está solucionándose. Si son 400 horas extra porque todos los años, en verano se refuerza la policía local y los servicios de la policía local, pues hombre, entonces ya no es solo para ese problema, sino para todos. Y entonces ya quizá deberían ustedes pensar una estrategia mejor. En cuanto a las denuncias del botellón que llevan ustedes haciendo desde junio, que son 30, pues que sepan ustedes que los vecinos sí han visto y reconocen que cuando llaman a la policía porque en la puerta de su casa se han puesto unos chavales a hacer botellón en el maletero de su coche, acude la policía. Y eso lo ven como una mejora. Lo que deja en muy mal lugar al anterior equipo municipal, porque ciertamente si ahora acude la policía cuando le llaman y antes no acudía, pues eso era un problema. Pero acudiendo no están solventando el problema, porque los chavales efectivamente pueden recibir la multa, que no es muy alta, y se van a otro sitio. Entonces, en realidad, no estamos solucionando el problema. En cuanto a las denuncias interpuestas a los establecimientos, hombre, a mí me gustaría saber esas denuncias de qué son. De música, de reyertas, de ruido, de vibraciones. Pero no es lo mismo denunciar a un establecimiento por sobrepasar la hora de cierre, que es a las 2 o a las 4 o no, o que sea música y que esté molestando a la gente en sus casas. No es lo mismo. En general, lo que yo veo es que ustedes están haciendo muchas cosas, pero no parece que tengan una estrategia clara de qué es lo que van a hacer con ese problema. Y por eso, nosotros les preguntamos directamente sobre precisamente esa estrategia. ¿Cuál es la estrategia del Gobierno Municipal para revertir esta situación de degradación del barrio y de inseguridad y de molestias en los vecinos? ¿Qué plazos se han dado para implantar dicha estrategia? Me van a decir que ya han empezado. Pero, ¿todo? ¿Van a hacer esto solo o hay más cosas que van a hacer? O según vayan viendo. ¿Y cuándo prevén tener resultados positivos a la misma y que lo noten los vecinos? Porque, vuelvo a decir lo que le he dicho antes con el tema de los manteros, si yo estoy de acuerdo que ustedes trabajan, son los campeones del trabajo, pero si la gente no se entera porque no lo nota, pues realmente están ustedes trabajando en balde. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora. Bueno, esto más que una pregunta parece una pregunta retórica, porque usted pregunta, usted se contesta, usted comenta. Casi me ha quitado el trabajo, pero bueno, le voy a contestar. Vamos a ver, nosotros, por supuesto, estamos muy preocupados por la situación en la plaza Solimar, en especial nuestro alcalde como concejal de seguridad. Como usted ya ha indicado, pues una de las medidas que se han tomado dentro de ese plan nuestro para resolver la situación en la plaza, pues ha sido la iluminación. De todos he sabido que aparte de ver si hay más o menos limpieza, es lo que también, gracias a nuestro, a la magnífica labor de nuestro compañero, el señor Olea se está haciendo en todo el municipio y que era tan, tan deficiente y tan, y necesitaba tanto, tanto trabajo, porque sí que somos campeones del trabajo, eso también se lo digo. Se ha iluminado, se ha iluminado y eso, por supuesto, una mayor iluminación en una zona, pues siempre da seguridad, da seguridad para el paso, ahuyenta, bueno, pues aquellos que puedan tener pensado cometer delitos, entonces eso ha sido una de las primeras medidas que hemos tomado y luego, a través de la policía hemos consultado, bueno, yo personalmente, dado la situación ahora mismo, no está aquí nuestro alcalde, a la policía, al jefe de la policía local y efectivamente me reconfirma pues algunos de los datos que usted ha mencionado en las que se ha estado trabajando durante todo este periodo que llevamos gobernando y se han realizado 26 denuncias por botellón, porque nosotros sí que la policía desde luego está acudiendo a cualquier llamada que hay en la plaza Solimar, en el periodo comprendido entre junio hasta la fecha, desde aquí dar las gracias a la policía por la gran labor que se está haciendo en todo el municipio de Nuevo y por el esfuerzo que se hace, también 42 denuncias a establecimientos realizadas por agentes de esta unidad en la plaza Solimar y alrededores, en el periodo comprendido entre junio hasta la fecha, y 328 horas extras, 82 policías y 41 días de trabajo realizadas por parte de miembros de esta unidad como refuerzo del servicio ordinario en la zona de Solimar y alrededores en el periodo comprendido entre junio 23 hasta la fecha. ¿Qué vamos a hacer? Pues, señor Amán, como usted sabe, llevamos poco tiempo en el Gobierno, nos hemos reunido con vecinos de la zona para conocer la problemática de cerca y, por supuesto, vamos a seguir tomando las medidas que sean necesarias hasta que se erradique este problema o, por lo menos, se solucione de la mejor manera posible. Agradezco su lectura de lo que se está haciendo en otros municipios. Está muy bien copiar cosas si están bien y las tendremos en cuenta. Muchas gracias. Punto 20. ¿Preguntas del Grupo Municipal Vox relativa a las auditorías de las empresas municipales? Gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Al comienzo de la legislatura, el nuevo Gobierno municipal informó que iba a realizar auditorías en las empresas municipales para conocer el estado real de sus cuentas y su situación. Y, bueno, la nuestra pregunta es ¿han terminado de realizarlas? Si es así, ¿qué han descubierto? Si no las han terminado, ¿para cuándo creen que tendrán los informes? Muchas gracias, señora Mán. Señor Muriel. Gracias de nuevo, señora Presidenta. Bueno, pues, actualmente se están licitando muchas de estas auditorías. Están dentro del plan de auditorías que está solicitando este equipo de Gobierno. Creo recordar que en el pasado pleno se dieron cuenta de dos auditorías aquí en este pleno. Por lo tanto, está a disposición de la oposición en el momento que lo deseen y la iremos analizando muy detenidamente. Sí, bueno, por dar una pincelada de lo que dice en alguna de ellas, uno de los temas que ha recalcado aquí el señor Nava hace un rato sobre los procedimientos de contratación, pues, ese caso que exactamente ha expuesto y minuciosamente ha detallado a decenas, a decenas en las auditorías. Gracias. Muchas gracias. Señor Muriel, punto 21, pregunta del grupo municipal Vox, por favor. Sobre zona verde frente a la farmacia de Carola. Gracias. A ver, frente a la farmacia de Carola, en el Arroyo de la Miel hay una zona verde donde parece que se ha desprendido el terreno entonces la acera está ahí peligrosa y entonces han puesto unas vallas indicando a los peatones que circulen por la acera de enfrente pero nos dicen los vecinos que lleva bastante tiempo en esta situación entonces la pregunta es simplemente si, qué se va a hacer y cuándo para que esa acera sobre todo ahora que se espera que vaya a llover y tal, pues no se empape el terreno y no se caiga. Muchas gracias señora Barrios. Gracias señora presidenta, señora Barrios. Bueno, efectivamente ahí ha habido un desprendimiento realmente no es en la zona verde hay dos parcelas una de equipamiento local y otra es una zona verde en la zona verde hubo un desprendimiento y hay un proyecto que se encargó por parte del equipo de gobierno anterior que está ya supervisado y nosotros hemos consignado presupuesto para el presupuesto del año que viene en el momento en el que se apruebe el presupuesto se podrán acomodar las obras no tenemos consignación con lo cual ahora mismo no se puede hacer bueno, el proyecto si está hecho y está ya aprobado muchas gracias señor Berjillo punto 22 pregunta del grupo municipal Izquierda Unida Podemos con Andalucía sobre el Belén Municipal de la Casa de la Cultura muchas gracias la verdad es que bueno, como todos sabemos tradicionalmente en el patio de la Casa de la Cultura se ha ido instalando el Belén municipal con el tiempo se han ido adquiriendo piezas con un gran valor artístico y también bueno, toda la demás decoración ¿no? Un Belén que además hasta hace un año colaboraban varias dependencias municipales con todo su cariño que hay que decirlo así es verdad que había problemas de horario de horas extras que se solucionaron de manera muy participada y posibilitando que otros belenistas que hay en la ciudad como son las cofradías pudieran participar en la instalación de ese Belén la verdad es que es un Belén que tiene cierto nombre ya en la provincia de Málaga no es ninguna tontería por su calidad artística y por lo bien decorado que estaba ¿verdad? sé si religioso pero tiene que ver con las tradiciones no con arreglar relojes a gente que tiene 24 millones no me... digo eso porque la verdad es que ha tenido un cierto nombre entre el movimiento belenista de nuestra provincia y hemos visto que hace no demasiado tiempo se ha adjudicado un contrato por valor de 7.100 euros a la Fundación Educa para que instale la misma Casa de la Cultura un Belén de plastilina y la pregunta yo sinceramente espero que sea negativa es si este Belén va a sustituir este Belén de plastilina va a sustituir al tradicional Belén que se viene instalando la Casa de la Cultura Gracias señor Centella señora Trujillo por favor Muchas gracias bueno pues para tratar el tema con delicadeza nosotros vamos a seguir cuidando con esmero las tradiciones culturales artísticas costumbres que representan a Benalmadena y a sus ciudadanos bien sabemos el arraigo que tiene nuestro municipio con todas las hermandades Cofraría como acaba de decir las dos pastorales los bataneros y los coronados y con los Belén cuando vi la pregunta me sorprendió me sorprendió porque es verdad que el Belén municipal es parte del patrimonio es precioso pero no entiendo como después por ejemplo ha desaparecido el concurso de Belén que también es algo muy tradicional en nuestro municipio y hablando de ese tema quiero decir que este año lo vamos a recuperar y espero que haya mucha participación a pesar de eso voy a contestarle exactamente a lo que ha dicho el Belén municipal estará disponible para todos los ciudadanos que puedan disfrutar de él claro que sí pero no será en la Casa de la Cultura este año en la Casa de la Cultura como novedad este año para innovar traemos un Belén de plastilina que como bien ha dicho lo realiza la Fundación Educa no sé si conocéis esta fundación es una fundación que realiza una gran aportación cultural en todas sus expresiones y contribuye a lograr una educación de mayor calidad colabora con el Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores en defensa de los derechos de los niños y adolescentes que están trabajando de manera ilegal para esta novedad hemos tenido como referencia otros municipios como nos estáis aconsejando en el pleno de hoy que miremos otros municipios como hemos tenido referencia hemos mirado la experiencia de otros municipios lo que queremos conseguir es dar visibilidad acercar de manera pedagógica al ciudadano y a través de manifestaciones artísticas la tradición navideña cristiana este Belén de plastilina estará abierto para todo público intentamos de manera pedagógica se acerquen los colegios y de una manera más lúdica conozca nuestras tradiciones cristianas queremos crear una atmósfera navideña como nunca se ha vivido en Mena Almadena y para ello estamos trabajando varias delegaciones estamos trabajando la delegación de festejos puertos comercios son muchas las delegaciones que estamos trabajando y dejándonos la piel para que esta navidad sea recordada para siempre de todos modos estamos abiertos a sugerencias siempre siempre muchas gracias gracias señora Trujillo punto 23 pregunta del grupo municipal izquierda unida podemos con andalucía referente al parque amistad hispano chino si señora presidenta una breve exposición de motivo ya vimos este tema en la anterior corporación y es verdad que el partido popular con mucha reticencia al principio al final pues empezó a apostar por este por este asunto y le queremos preguntar que actuación se ha llevado hasta ahora cuáles son los siguientes pasos que va a emprender el actual equipo del gobierno y si tiene claro cuál es el lugar exacto donde va a ir este parque de amistad muchas gracias señor Centella le va a responder el señor Olea muchas gracias señora presidenta pues señor Centella efectivamente es un proyecto que viene desde la anterior corporación donde tanto su grupo como el nuestro estuvimos a bien de verlo interesante para nuestra ciudad las actuaciones que se han llevado hasta ahora han sido dos reuniones con digamos con con aquella asociación que está apoyando a traer esta inversión a nuestra ciudad las reuniones han sido sobre todo para ver qué tipo de concesión se podría ahondar qué tipo de fórmula administrativa y otra de las cuestiones importantes y que se le ha requerido por parte de nuestros técnicos es ampliar con más detalle pues lo que es el proyecto porque se consideraba que había que desglosarlo todavía más y lo que ellos han aportado no es suficiente por lo tanto yo sé que ellos están trabajando en lo que es presentar un proyecto básico según trasladó Fermín nuestro responsable de patrimonio y están a expensa de mantener una reunión con el alcalde a primeros de noviembre ahora es probable que quizás en la fecha se pueda ver alterada pero que siendo alguna una vez se presente ya el proyecto en sí y los valores los técnicos pues ya les informaremos de los siguientes pasos a tomar pero es una inversión que consideramos interesante para Belalmádena que vamos a seguir intentando apostar por ella con independencia de que pueda salir o no pueda salir muchas gracias muchas gracias señora Lea punto 24 pregunta del grupo municipal izquierda unida Podemos con Andalucía relativa a la remodelación de la plaza de toros de Benalmádena señor Centella sí muchas gracias señora presidenta también con mucha brevedad en el programa electoral con que el partido popular se presentó a las elecciones hablaba de la remodelación de la plaza de todos para convertirla en un gran centro cultural y social también es verdad que en otra parte del programa hablaba de un marco proyecto de casa de la cultura que es por el que han empezado porque por lo que anunciaron en anteriores planos sin tener todavía ni siquiera el lugar ni el inmueble o la parcela donde se va a hacer sin embargo en la plaza de toros se puede actuar en un momento que ustedes quieran bien con recursos municipales o bien a través de un externo pero ya está ahí ya está el espacio por eso queríamos preguntar primero ¿qué intención tiene el actual equipo de gobierno para cumplir su promesa de remodelación de la plaza de toros y en segundo lugar en qué proceso en qué momento está la adquisición de ese terreno inmueble del proyecto que se anunció hace algunas semanas muchas gracias señor Centella le va a contestar el señor Verjillas gracias señora presidenta señor Centella yo le voy a contestar simplemente la primera parte de la pregunta la segunda parte en el estado en que se encuentra eso va a contestar mi compañero señor Muriel evidentemente como usted nos comenta son dos puntos de nuestro programa electoral que queremos impulsar y lo estamos impulsando ¿por qué hemos empezado por el proyecto de la Casa de Cultura? pues simplemente porque el proyecto de la Casa de Cultura es un proyecto con mucho más desarrollo en el tiempo y que por tanto necesita mucha más atención desde el principio pero los dos están en nuestro proyecto y los dos lo estamos impulsando gracias señor Verjillo punto 25 pregunta del grupo municipal ah perdón a la segunda parte de la pregunta en que estado se encuentra lo que es la licitación de la Casa de la Cultura para ver el maestro pueblo pues ahora mismo actualmente está en exposición pública creo que es hasta el 11 de noviembre cuando se cierra el plazo y todas las personas que quieran que cumplan los requisitos pueden hacer partícipe de esta licitación gracias punto 25 pregunta del grupo municipal soy relativa a los proyectos para fomentar y facilitar el acceso a la vivienda en Meda Almadena gracias Leo la pregunta recientemente hemos podido observar que ha minorado la partida del presupuesto dedicada a vivienda en su programa electoral incluyen un plan municipal de vivienda destinados a facilitar el acceso a la vivienda especialmente a jóvenes y personas con necesidades especiales pero vemos que lo primero que han hecho al llegar a este gobierno es reducir la partida de vivienda dedicándola a otros fines que son diferentes al propósito electoral por ello nos gustaría conocer qué proyectos tienen pensado lanzar para fomentar y facilitar el acceso a la vivienda en Meda Almadena gracias muchas gracias señora Ochoa señor Berjillas gracias señora presidenta señora Ochoa realmente entiendo que lo que usted afirma que hemos reducido el presupuesto se refiere al programa de ayudas al propietario entiendo que es eso a lo que se refiere cuando hace esa pregunta si verdad bueno pues le comento nosotros tenemos tres líneas de actuación en este momento por un lado queremos queremos desarrollar la vivienda de protección pública en venta que como ustedes saben hay una serie de parcelas aquí en este municipio que varios promotores privados están intentando desarrollar nosotros desde urbanismo y desde vivienda hemos tenido ya reuniones con estos promotores y estamos tratando de lanzar de relanzar esos proyectos que ya empezaron con ustedes por supuesto desde el punto de vista de la promoción municipal si tenemos un par de proyectos lo que pasa es que no están impulsados desde el área de vivienda por eso usted no lo ve en el presupuesto de vivienda sino que está en el presupuesto de inversión municipal vale tenemos la intención de desarrollar dos edificios pequeñitos de vivienda en alquiler para jóvenes que se quieran emancipar que estamos también en negociaciones con los dueños de estas parcelas y por último en cuanto a las ayudas el programa de ayudas al propietario de vivienda nosotros nos hemos dado cuenta de que el programa que había pues no funcionaba no estaba funcionando ni por ni por el número de personas que intentaban conseguir las ayudas ni por el importe realmente si lo analizamos en su contenido en 2020 el programa de ayudas dio 9.900 euros en 2021 fueron 12.000 2022 sí que es verdad que bueno no sé si se fue por algún año electoral o lo que sea se llevó a 112.000 pero también es verdad que ahí se daban cinco años de ayuda no un año realmente ya estamos dando 22.000 son programas que no han funcionado nosotros desde la concejalía de vivienda queremos dar un enfoque distinto pero queremos dar un enfoque distinto en el que participen todos los agentes implicados queremos que participe la CEP la asociación de empresarios queremos que participen asociaciones como estos desahucios queremos que participen incluso hasta los partidos políticos porque realmente el problema de la vivienda es un problema para todos para todos y ustedes han probado una fórmula nosotros entendemos que no funciona nosotros vamos a proponer otra pero queremos sentarnos primero en una mesa de la vivienda no sé si vamos a dar esa forma en la que todo el mundo ponga su punto de vista nosotros vamos a potenciarlo pero vamos a tratar de contar con la colaboración y con la participación de todas las fuerzas que están implicadas porque es un problema que compartimos con ustedes que es un problema social importante ha salido aquí a lo largo de este pleno no recuerdo ya quien lo decía pues el tema de la ley del suelo del 98 muchas muchas leyes que ha habido y muchas actuaciones de todos los gobiernos de todos los colores y ninguno ha acabado de dar una solución aquí en Veranamade no se ha hecho viviendas sociales de la época de Enrique Bolí por muchos motivos no vamos a entrar pero no se preocupe que nosotros vamos a intentar también aportar lo que pensamos que es nuestra solución igual no funciona pero no se preocupe que nosotros vamos a tratar de hacerlo muchas gracias señor Vergillo punto 26 ruegos y preguntas del grupo municipal sobre incumplimiento de medidas acordadas en la mesa de discapacidad para el disfrute de los niños en la feria y festejo del municipio antes de contestar ruego disculpen al señor Olea que se tiene que marchar por conciliación familia muchas gracias muchas gracias señora presidenta buenas tardes yo también quiero unir ya a esta hora a todo lo que habéis dicho los deseos para que nuestro alcalde tenga una pronta recuperación muchos ánimos con Antonio y a cuidarse mucho bueno estos días hemos podido ver que se continúa celebrando la llamada mesa de discapacidad reuniones creadas durante el anterior mandato para abordar y atender de manera más específica las necesidades de este colectivo y aprovecho también la ocasión pues para poner en valor siempre el trabajo de nuestra asociación Aval ellos saben que tienen todo nuestro apoyo al igual que todas las familias con niños y niñas con capacidades diferentes y bueno en toda la legislatura anterior nos hemos reunido en muchas ocasiones con ellos hemos estado trabajando para brindarles las peticiones que nos pedían como zonas reservadas para que pudieran disfrutar en primera fila de cualquier desfile sea de Semana Santa Cabalgata Carnaval etcétera los días sin ruido que ya conocemos le hemos dado prioridad de entrada con una cola especial por ejemplo para poder saludar a su majestad de los reyes etcétera durante el cambio de gobierno a principios de junio la señora Peña lo recordará me reuní personalmente tanto con ella como con el señor Lara con técnico de festejos y les hice un traslado de información acerca de los últimos acuerdos llegados en estas reuniones con este colectivo acuerdos para llevar a cabo medidas que facilitarían la inclusión y el disfrute de estos niños y niñas en las distintas ferias fiestas o cualquier actividad que se desarrolle en nuestro municipio lamentablemente y tras haber finalizado todas las ferias de nuestro municipio pues varias familias nos han manifestado sus quejas acerca de este asunto e informado que finalmente este acuerdo sencillo porque era tan fácil como ofrecerle una segunda fila de prioridad para poder subirse en las atracciones o para simplemente pedir un perrito en cualquier de los puestos de la feria y darle su espacio pues nos dicen que no se ha llevado a cabo en ninguna de las ferias y tristemente pues hay niños que se han tenido que ir sin disfrutar de ninguna atracción por no poder aguantar pues eso el bullicio o las colas llenas de gente e incluso además nos comentan indignados como alguna de las noches de la feria esta familia pusieron a sus niños para disfrutar de las actuaciones musicales y mandaron a la seguridad a pesar de comentarles las situaciones de sus niños a mandarlos fuera de allí porque era como una zona reservada y eso es lo triste lo que ellos nos trasladan zona reservada pero precisamente no para ellos no para estos niños es por lo que nos gustaría preguntar por qué motivo no se han llevado a cabo las medidas acordadas con este colectivo durante las ferias de nuestro municipio y quisiera manifestar un ruego ruego por favor que esta situación no vuelva a ocurrir en ninguna de las fiestas o actos de nuestro municipio especialmente teniendo en cuenta que se acercan las fiestas navideñas donde se desarrollan pues muchas actividades para nuestros niños y por último también quiero añadir que después de haber presentado todas estas preguntas pues también he visto verdad la información y por supuesto también quiero agradecer al igual que lo habéis dicho en la rueda de prensa quiero agradecer a la asociación a por todas y a Ventos George por la iniciativa de la actividad adaptada que harán en las próximas fiestas de Halloween así que me da muchísima alegría porque estos niños se lo merecen se merecen lo mejor tienen todo nuestro apoyo y todo lo mejor para ellos y más después de lo ocurrido en la feria muchísimas gracias muchas gracias señora Ramírez le va a contestar la señora Peña muchas gracias señora Presidenta me extraña mucho tu pregunta y tu ruego Pilar realmente es cierto que nosotros nos reunimos para una trasvase de información se tocó muy poco ese tema porque tuvimos muy poco tiempo hablando de otros problemas que había más como cosas como se quedaban en la feria que al final no todo estaba hecho faltaban muchas cosas por hacer aparte detalles tan especiales como este temas de carpas presupuesto que no había cuando llegamos en junio para poder terminar el año por ejemplo en la delegación de festejos pero aparte de esto no sé si ha sido esa familia o esas familias que no han podido tener esa esa entrada esa prioridad a la hora de no esperar cola porque se ha hecho todo además te puedo predecir vosotros creo que tuvisteis la última mesa de discapacidad el 12 de junio que fue mi compañera Lucía Lleves a esa reunión ella pidió que se le presentaran las actas que no me déjame que termine porque me estás diciendo que no y entonces me vas a hacer que pierda el hilo de la respuesta Lucía mi compañera pidió el acta de todas esas reuniones que se había que habéis tenido con tanto con Abad como a por todas y hay otra asociación más esas actas no las ha recibido nunca ella no las ha recibido vale continuo precisamente nosotros entramos en el equipo este equipo de gobierno entró el día 19 de junio vale a cuatro días de que empezara la feria con lo cual perdón 19 lunes yo voy a pedir un favor igual que creo que se debe dejar que hay que interrumpir es que primero perdemos el hilo de la respuesta se nos va y al final yo ya como es la última ya me puedo enrollar y enrollar yo como vosotros queráis prisa ya no tengo ya me da igual pero ahora sí porque este tipo de preguntas con este colectivo tan especial a mí me molesta que se utilice para un pleno cuando no es cierto o yo no lo veo así vale entonces nosotros entramos a este equipo de gobierno entra el 19 de junio cuatro días más tarde empieza la feria de San Juan a nosotros tuvimos el día 17 de octubre una reunión con la mesa de discapacidad con Aportodas con Abad le pedimos que nos dieran un acta de todas las reuniones anteriores porque nosotros no teníamos nada yo tengo aquí el acta resumen que nos mandan y lo que en la última reunión nos viene y nos dicen que para la próxima comisión se pretende un diseño de una pulsera o sea para la próxima esta reunión me refiero al 12 de junio cuatro días más tarde entramos nosotros un diseño de una pulsera el poner en eventos o en ferias una especie de kiosco para repartir estas pulseras para que esos niños sean identificados vale esto me llega a mí hace unos días pero bueno gracias a Aportodas y gracias a Abad tres días antes de que empezara la feria se pusieran en contacto conmigo para comentarme estas reuniones porque yo había cosas que no sabía obviamente en tres días no podemos hacer ni crear una carpa para repartir pulseras que no existen porque no se dejaron preparadas yo las busqué en la delegación Pilar y no las encontré de verdad pero aún así hablamos con los feriantes y se les pidió no solo que dejaran un día del niño sino que hicieran tres días del niño vale no uno o sea se triplicó si la hora de sin ruido iba a ser una hora se propuso de seis y media a nueve de la noche los tres días o sea que hubo tres días aparte de reducir el precio de los cacharritos pero que y se les dijo como no había tiempo ni para hacer pulsera luego es verdad que el tema de la pulsera lo estuvimos hablando en la última reunión es un tema muy delicado porque no todas las familias quieren que a sus hijos se les identifique con nada entonces estaba pensando en hacer una tarjeta mientras que se hace pulsera no se hace tarjeta se hace otro sistema para que ellos no tengan problemas se habló con los feriantes en San Juan y en la Feria del Pueblo para que aquellos niños que tuvieran necesidades especiales se les notara o no se les notara porque no todas a todos los niños se les nota que puedan tener algún problema que evitaran todas las colas y tanto Abad como las mamás de Aportodas o sea la familia de Aportodas como todas las asociaciones se les informaron de que no tenían que esperar ninguna cola que en la misma taquilla donde compraban sus entradas comentaban que venían de la asociación que su niño o niña tenía una necesidad especial y que no tenían que no tenían que esperar cola para nada ni para cogerla comprar la entrada ni para montarse en los carricoches entonces me extraña mucho porque es que y además que yo cada dos días le preguntaba a los feriantes para que todos estuvieran informados de hecho que cuando creo que hubo un día eso fue en la feria de Arroyo en la feria del pueblo hubo un día sin ruido y también se les avisó a todos eso también me extraña mucho el que yo creo que si esa familia no ha tenido que esperar cola es porque no se ha informado pero que no estarán aparte de las ruedas de prensa que se dieron tanto para la feria de San Juan como para la feria del pueblo se anunció los tres días sin ruido que no tenían que esperar cola y nosotros en la programación de la feria también lo pusimos por escrito o sea que yo creo que si no han podido no se han podido aprovechar de la ayuda es porque no se han podido no se han informado pero vosotros si eres conocedor es porque vosotros estáis informados igual que nosotros entonces que te extrañe y que me vengas al pleno con específicamente que tras haber finalizado todas las ferias que no se ha llegado a este acuerdo a cabo en ninguna de las ferias pues me parece que es faltar totalmente a la realidad el ruego no te lo acepto te lo voy a decir ¿por qué? porque es que se ha hecho entonces que parece que alguna familia no se haya enterado pues entonces habrá que llamar la atención al feriante que es el mismo feriante con el que vosotros habéis trabajado tantísimos años se ha hecho lo mismo pero para más en Halloween van a tener como tú ya lo has comentado el domingo fuera de que no sea de noche que no tenga ruido que van a ser unos pases especiales sin que se asuste demasiado y que no y que no les provoque ninguna crisis a ninguno el evento yo ha dejado de 12 a 1 para que se haga una visita tengo en más fíjate si hay contacto que tengo ya la lista de los que ellos nos están solicitando para las navidades de todo lo que se puede hacer o sea que estamos en continuo en continuo contacto con ellos tanto la delegación de Fesejo como las demás delegaciones porque es un colectivo muy sensible son niños y niñas de nuestro municipio que que podíamos tener cada uno de nosotros ese mismo problema en casa y somos conscientes de la situación entonces lo vamos a hacer este equipo de gobierno todo lo que pueda lo que podamos y tengamos en nuestra mano para facilitarles la vida tanto a estos críos como a sus familias y y en ello estamos ¿de acuerdo? Gracias Muchas gracias señora Peña sin duda es un tema importante con el que estamos muy comprometidos bueno pasamos al punto 27 ruegos y preguntas recuerdo que si diga para este punto sí de acuerdo pero antes estoy haciendo un inciso recuerdo que recuerdo que simplemente para las preguntas que no ha dado tiempo y que tienen carácter urgente y que además se podrán contestar tanto por escrito en el próximo pleno señor Centella sí muy rápidamente son dos preguntas que me han surgido a lo largo del pleno primero creo que tenemos derecho este pleno a conocer qué personas son las que están llevando las redes sociales con nombre de pedido no creo que haya ningún problema en decirlo no entiendo por qué la concejana no lo ha dicho antes no lo entiendo esa es la primera pregunta y la segunda felicitar no porque se va a mantener el vuelo municipal y saber dónde se va a instalar señora Robles sí gracias señora presidente bueno yo he dado la respuesta y creo que tampoco es necesario dar nombre y apellido de la persona que lleva las redes sociales puesto que bueno es un grupo de personas como le he dicho profesionales que están haciendo un uso de las redes sociales adecuadas cosa que en el equipo de gobierno anterior no fue así y ya está señora Trujillo a ver no no simplemente que sí que vamos a poner el Belén tradicional pero va a tener una nueva ubicación y esperamos sorprenderos a todos es que queremos guardar la magia navideña muchas gracias señora Trujillo señor Navas lo mío es una pregunta muy sencillita se ha hablado aquí de que en la plaza Solimar se ha puesto iluminación LED y que ello ha mejorado mucho la seguridad y mi pregunta es si es la misma iluminación LED que estaba contratada a través de los proyectos EDUSI que aunque alguno dice que destrozan la ciudad pero que aportan grandes beneficios solo quería saber si es la misma contratación de las EDUSI le responderemos en el próximo pleno por escrito porque el señor lo lea en este momento no está y la señora Peralta es la responsable de EDUSI ¿no? yo soy la responsable de EDUSI pero yo estoy metida en temas de gestión yo no sé exactamente si la luz que han usado los servicios operativos es ese señor Marín gracias señora presidenta y yo es un ruego que le hago a usted y mi ruego es que valore por favor retirar las palabras que he realizado en el punto 9 de esta sesión plenaria en la que decía que se queman banderas de España con el respaldo del PSOE y le digo yo me siento tan español como usted o más incluso o al mismo nivel y no estoy de acuerdo con que se queme ningún tipo de símbolo nacional así que le ruego por favor que se retire de la sesión plenaria esa afirmación gracias mire yo no he hecho esa no le acepto el ruego porque no ha sido la afirmación que yo he hecho en detalle además la tengo por escrito y si quiere usted le facilitaré la documentación pertinente que la habla señora Ramírez gracias yo quería hacer una pequeña puntualización a lo que ha dicho la señora Peña creo que tengo derecho a traer pues todas las preguntas y rogos que nos hacen nuestros vecinos yo no estaba enterada de lo que había pasado y se lo he traído ha sido precisamente porque ellos han intentado de ponerse en contacto con usted y explicarle la situación y tener una respuesta y como no lo han tenido pues me dijeron que por favor lo trajera a pleno y luego por otro lado me comentas que apenas cuando nos reunimos apenas hablamos de ese tema y resulta de que tú misma me has dicho te has contradecido diciendo que hablamos de que si pulsera que si lo he puesto o sea toda la información que hablamos en esa reunión y no sé aquí quién está faltando a la verdad o a la mentira ¿me entiendes? porque es que hablamos de todo eso y precisamente como junio venían a los pocos de día como efectivamente has dicho te comenté que lo más rápido y no lo dije yo esos fueron los padres los que decidieron de que o bien pulsera o puesto pero efectivamente lo hablamos que a mí tampoco me gusta personalmente el tema de pulseras y por eso mismo te comenté que para más fácil y más rápido una segunda fila para darle prioridad y yo comprendo que en cuatro o cinco días a lo mejor no te da tiempo pero eso es tan fácil como es que no era poner un folio o si no una simple información por donde tengan que pasar todas estas familias que al final pues no recibieron esa información y de verdad que así me lo han trasladado que no pudieron disfrutar de las atracciones y si en junio efectivamente como tú has comentado no te dio tiempo de hacer esa pequeña información que tampoco no se estará tanto en agosto porque tampoco se hizo y en julio en la veladilla del Carmen que ahí ni siquiera tampoco se pusieron ni atracciones que eso es otra que también es verdad que también nos la han nos la han preguntado que por qué no se pusieron ninguna atracciones en la veladilla del Carmen pero es que en agosto tampoco se hizo entiende Yolanda entonces por eso mismo lo he trasladado que qué pasó yo simplemente he preguntado que qué ha pasado con ese tema y ya está pero vamos que de todas formas esta familia se pondrá en contacto contigo y con el señor alcalde y se lo trasladará a ellos en persona simplemente ¿vale? gracias sí sí Pilar es que se ha hecho en junio se ha hecho en julio porque en la veladilla del Carmen efectivamente no hubo carricoches el motivo es porque los feriantes por la zona por el sitio donde se eligió por el anterior equipo de gobierno hacer la veladilla los feriantes no querían llevar carricoches dicen que no les merecía la pena esa fue la respuesta de los feriantes que nos dan a nosotros ¿vale? con lo cual sin carricoches es absurdo hacer una segunda fila y en la feria de la Virgen de la Cruz también se hizo no se pusieron a ver dobles filas no se ponen vallas ni en la feria de San Juan ni en la feria pero se hizo todo porque de hecho yo he estado hablando con madres no ahora cuando terminó la feria ¿ha habido algún problema? no, todo estupendo entonces es lo que te comento yo creo que a lo mejor esas familias o esas familias que te han dado las quejas tú tienes mi teléfono personal que sé que todos trabajamos con nuestro teléfono personal estoy todos los días lo sabes que estoy todos los días en la delegación de festejos o sea que el acceso es abierto que si no han venido es porque no han querido venir a hablar conmigo porque a mí quien me busca me encuentra allí porque es que allí no salgo entonces que se pasan en mi teléfono que hablen conmigo y entonces veremos porque no se han podido no han podido enterarse de todo lo que hemos hecho pero que se ha hecho todo tanto en junio como en agosto como en los futuros eventos que se van a organizar desde la delegación de festejos ¿vale? muchas gracias señor Villazón en el pleno anterior en este mismo apartado hice una pregunta sobre la ubicación porque se cambiaba la ubicación del monumento de las víctimas cuando había sido aprobado por todos como bien consta en acta que aprobamos el señor alcalde presidente me dice que se me contestará en la próxima sesión mi pregunta es que estoy en la próxima sesión está acabando y no me ha contestado nadie entonces la responsabilidad de que se haya cambiado es del alcalde a ver la respuesta la tiene sí entonces se le contestará en el próximo pleno vale que conste en acta el este que va a ser muy al tercero ya perdón levantamos la levantamos la sesión siendo las 3 y 9 gracias 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 Gracias.